Música Señores gracias como están a la gente que se está sumando a esta hora de la mañana Gracias por estar ahí a los que están inscribiendo y por supuesto a los que están desde el principio Hemos tenido días muy activos el tema de ET y Copa, la agenda nacional Esto en medio de un proceso preelectoral, estamos en campaña, aunque oficialmente no se está en campaña electoral Pues hay digamos que un ambiente de campaña electoral El presidente de la república ha tenido anoche un discurso, lo dio a las 7 de la noche Y sale hacia las Naciones Unidas donde también tratar este tema Hay mucha gente que se siente como agobiada Yo recibí la información por parte de una amiga que en el residencial donde vive Había gente que estaba diciendo que había que comprar arroz, habichuela Y tener un como algo ahí guardado porque íbamos prácticamente para la guerra Y leche, que había que comprar leche, eso fue el viernes ¿Por qué surge esa idea? Bueno porque ella vio esas fuerzas militares, todo ese empuje, toda esa exhibición Aunque es más que nada lo que los artistas llaman un performance Usted va cuando hay una bienal, lo que sea, y usted va a ver esas exposiciones Una puesta en escena, una puesta en escena, eso es una puesta en escena, un performance Pero es peligroso, es peligroso por la señal que manda Y sobre todo porque a mucha gente le inquieta, le quita el sueño La gente cree que es lo que está pasando Esa es la dimensión de eso, lo que implica, las implicaciones que tiene La grandiosidad que tiene, la aparatosidad que tiene de manifestación de fuerza Es como sacar el músculo de ser Es decir, aquí este es el músculo, estamos listos para la guerra Entonces, generalmente eso ocurre siempre cuando hay alguien que tiene más fuerza que otro Porque Haití no tiene nada, Haití no tiene capacidad, no es una amenaza militar de ningún tipo En términos reales, Haití no tiene una composición, Haití no puede con ellos Los militares de Haití no pueden con ellos, no tiene militares, pero los que tiene, policía y demás No pueden ni con las bandas que tienen Haití Entonces es como una jornada de crecimiento Hay un meme que no es a esta situación que se le atribuye, pero que lo tenemos desde antes Que es como cuando usted ve un perrito chiquito gritándole a otro, ladrándole Y guau, 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 y se lo va a comer Y entonces viene un grande y se para y hace Y se va, y dice, yo no voy a pelear O un vecino bulloso que está peleando y pelea con la vecina Como el vecino, ¿no? Entonces es como una manifestación de fuerza que no tiene mucho sentido Sabiendo que esta gente no tiene esas capacidades militares Ni tampoco se está buscando llegar, se supone, a un conflicto militar Entonces como el viernes sucedió eso, mucha gente comenzó a escribir El obispo de Higüey manifestó que, señores, que prudencia Que vamos a recibir, a razonar Que vamos a trabajar por la vía del diálogo El expresidente Leónel Fernández, que es candidato Dijo, señores, vamos a bajar la temperatura Esto básicamente dijo que la frontera no se puede tener cerrada de modo indefinido Pues eso tiene una consecuencia económica Y también habló de las tropas desplegadas Incluso vi a alguien que, al ex-director de Migración, Ricardo Taveras Que dijo, señores, no hay que hacer manifestación de fuerza Esa aparotecidad si no se va a utilizar, si no es necesario O sea, casi que a todo el mundo le pareció como un gesto Que es como lúdico, ¿no? De embullarse, es decir, estamos aquí Haciendo como eso, casi un bulto, ¿no? Pero es un bulto peligroso Es un bulto de riesgo Porque Haití vive una situación de inestabilidad Haití vive una situación de inseguridad Y digamos que en el área de la frontera no hemos tenido problemas De hecho, la frontera es de los lugares de Haití De los pocos que están tranquilos Que no hay esa incidencia de bandidos armados Que no hay esa confrontación Que se ha vivido tranquilo en los últimos tiempos Entonces, es como desalborotar las avispas Con un territorio que no tiene control Que usted sabe que no tiene un gobierno Yo la verdad que uno no entiende mucho la lógica Mediante la cual hay que hacer Ese performance de hombres armados De alguna manera, el presidente recoge un poco El domingo en su conversación Que yo creo que tenía dos propósitos básicos Por un lado, el presidente mandó un mensaje Yo voy a ir a Naciones Unidas Voy a llevar el tema de República Dominicana Voy a seguir con este tema Nosotros ratificamos Y todo lo que dijo No es ninguna de las cosas que dice es nueva Porque ya sabíamos que estaba cerrada la frontera Ya sabíamos, incluso le había llamado incontrolable Antes, o los términos que utiliza son similares Pero bueno, eso, lo de su viaje Pero también por primera vez se refiere a los pueblos Y dice, somos dos pueblos que no están en conflicto Los pueblos O sea, es con una parte con los que están haciendo el canal O sea, no los pueblos Pero lo que pasa es que los pueblos son los que sufren Y en definitiva, cuando dice los pueblos no estamos en conflicto Sin decirlo claramente Es un mensaje necesario en este país Porque ayer vimos, por ejemplo A un representante de un sector de choferes Que decía que los choferes no iban a subir a Haitianos Es un país donde hay gente trabajando que son haitianos Que son obreros Que viven aquí Otros que nacieron aquí que son descendientes Y usted lo está mirando Entonces decía, no importa si tienen papel o no tienen papeles O sea, pura discriminación Después lo dejaron sin efecto Me imagino que alguien le llamó y le dice Ven acá y ustedes están perdiendo el juicio ¿Qué es lo que está pasando? Porque es una medida totalmente arbitraria Pero esa medida acude O sea, habrá algunos que no escucharon Que ya no va Y que se creen con el derecho a hacer eso Y es un escenario, una violencia que a nadie interesa Sobre todo porque ustedes Contra quienes son Contra gente que lo único que está es Trabajando, por ejemplo Por su miseria Que salieron de sus países Cursados de hambre Y que otros traficaron y ganaron un dinero Que no fueron Que ni siquiera llegaron Por sus propios medios Que hay gente aquí que ha vivido de eso Toda la vida Que ha vivido del tráfico Y que ha vivido del engaño Y del negocio A cada rato Todavía estaba cerrada la frontera Cuando vimos un vehículo Y luego no se informa Porque sería bueno decir A quien pertenece ese vehículo Quien Quien comandaba Quien dirige Cuál es el centro Quienes son los que están operando Eso es importante Para acabar con ese sentido De impunidad Pero el presidente dijo No hay problema entre los dos pueblos Usted lo ve en otros países Cuando están en guerra Incluso en la guerra más dura Hay normas y reglas Entonces dicen Bueno, el pueblo tal O la confrontación verbal Incendiaria Usted puede buscar Por ejemplo Todas las expresiones de Cuba Con respecto a Estados Unidos En esa guerra fría En toda esa etapa Que tuvimos durante muchos años Viendo a un Fidel Castro Que le decía Hasta barriga verde Al presidente estadounidense Decía La administración El gobierno Y por otro lado Está el pueblo estadounidense Que es un pueblo noble Y dicen del pueblo Porque ese tipo de cosas Bueno, pues tú no Tú no llegas El antagonismo hasta ahí Entonces bueno Bueno, acá Hay Este es un tema Como viral Visceral también Que tiene muchos elementos históricos Y la gente lo sabe Tiene mucho de historia Tiene mucho de prejuicio Yo veía A un joven Aitiano Un señor Él estudió dos años En República Dominicana Él decía No nos entienden Porque nosotros No hablamos el mismo idioma Y decía Yo vine aquí Agradezco Que vine a una universidad Pero quiero decirles Que la gente que viene Viene por hambre Viene por hambre Hoy Rosario Espinal Decía algo Que es Preocupante Ella decía Que es Que a quien le conviene Que hayan alzamientos Por hambre en Haití Supónganse usted Porque es errado Hoy hay una Una gráfica Que publica El periódico haitiano Novelitz El principal diario haitiano De difusión Tienen a uno A un ciudadano Y lo agarra Por un lado Está la banda Por otro lado Está la comunidad internacional Por otro lado Está el gobierno Por otro lado La oposición Y ponen una mano Y le ponen Dominicana Y ponen que República Dominicana También le está haciendo eso Eso está En el periódico Novelitz Porque Lo que pasa en la frontera Es un comercio permanente Ellos compran ahí Sus comidas Compran los espaguetis Compran el arroz Compran huevo Compran el pan Compran las cosas Ese no es el principal mercado También todo lo que es A nivel industrial Ese gran intercambio Que mueve millones Y que quizás República Dominicana Se calcula Que Que Los mercados binacionales Ganan Al día Por día de mercado Entre uno A dos puntos 5 millones de dólares O sea República Dominicana Dice Bueno Nosotros Ok Podemos darnos ese lujo Se cierra La cebolla Los cebolleros que salieron Se está pudriendo También se cierra Dice Bueno pues Se vende Los huevos Se cierra Está todo cerrado Usted se pregunta Si la magnitud De lo que está ocurriendo Del daño Tiene que ver O es Es digamos Proporcional Al conflicto ¿Qué es lo que está en conflicto? Lo que está en conflicto Es un canal Que están haciendo Una toma de agua Que están haciendo en un río Porque esa es otra Yo no sé Al presidente le han dicho Que eso es un desvío de río Y a algunos funcionarios Que el río está desviado Es una toma De un río Y la gente Que sabe de eso Pues yo no sé de eso Esta mañana entrevistábamos A un ingeniero Que ha trabajado Por 37 años En la administración pública Específicamente en el INDRI Conoce la zona Y define Claro Esta toma afecta Si afecta Porque el caudal de río Será menos Y hay incluso Una población haitiana Que quedará con menos agua Y la población dominicana Donde vuelve a salir el río También Entonces eso hay que hacerlo Planificado Ahora Hay digamos Que diferentes Caminos El camino Primero un diálogo Incluso Es un diálogo diplomático Un diálogo Que estaba la mesa negociando Un diálogo Un diálogo diplomático Y posteriormente incluso Un arbitraje internacional Hay muchos países Que dirimen sus conflictos Con un arbitraje internacional Que en un arbitraje internacional República Dominicana Haga valer sus argumentos Su papel Y que Haití haga valer Lo suyo Porque ya Los haitianos y los dominicanos Se habían puesto de acuerdo Con respecto a ese río Y dejaron una serie De postulados Y de normas En el año 1929 Y todavía Después Llegaron a distintos tipos De acuerdos Y eso lo consigna La historia Entonces En algún momento Sea mañana Pasado O más tarde Habrá que sentarse Porque Ni el río se va de ahí Ni Dominicana Le puede poner un tapón Ni Haití se va a ir de ahí No hay un serrucho Usted compra Usted va a una ferretería Y le dice Da un serrucho Y corto Está mecendó Pero el pueblo No puede cortar No puede cortar Una nación Están ahí Y el río pasa Entonces Eso en la legislación Internacional Está regulado Son los ríos transfronterizos Nosotros pasamos aquí La entrevista de Luis Carvajal Yo les invito a que la vean A que vean también La entrevista A Eleuterio Martínez Y hoy Al ingeniero Mateo Que lo entrevistábamos A Roberto Mateo Que lo entrevistábamos En el día De alguna manera Con especialistas Con gente que conozca La zona Que sepa lo que hay Que sepa Y que hable Desde otra perspectiva Además de De la pasión Y de toda esta bulla Y que Vamos Porque no significa Que los haitianos Están llegando Que van a invadir Y que vienen corriendo Y que van a matar gente Y que no vamos a matar Y que nosotros Vamos a entrar a matar Hay un conflicto definido Lo que pasa es que Claro Si se hace todo ese apogeo Con Con armas Y con todo lo demás Y parece que es que La guerra está allí En la esquina Tiene que existir Una vía diplomática Y una vía De espíritu De diálogo Por mucho interés Que tenga alguno Ahí no hay botín Yo recuerdo Una personalidad Del PRM Que cuando Que en otra etapa Que el PRM No era gobierno Porque ahora Hay mucha gente Que son gobierno Que están en el gobierno Que hay que buscar Lo que decían Hace tiempo De este conflicto Entonces decía ¿Cuál es el botín? Eso hasta en la vida Particular Prevalece Si usted va a tener Un pleito con alguien Y esa persona No tiene nada que perder Y usted no tiene Nada que ganar Al final Perde usted O sea Esas gentes Esas bandas Esos grupos Esos incontrolables No tienen nada que perder En un pleito con ellos Brazo a brazo Nosotros no tenemos Nada que ganar Por lo tanto Estimular un pleito No tiene sentido No tiene sentido Hay que usar la inteligencia Alguien que se refería A la inteligencia Y que lo hizo En un diálogo Con la comunidad dominicana En Estados Unidos Fue el expresidente Leónel Fernández Que también Yo digo Déjame buscar Lo que piensa la gente Que primero Que ha sido presidenta Del país Presidente Que aquí no hemos tenido Presidenta Ahí si se puede decir Presidente no más Presidente O lo que dicen Los ex cancilleres Ahí me doy cuenta Que de los últimos Cancilleres Sobreviven poco Tenemos los últimos Tres cancilleres Con vida Los últimos tres Que estuvieron En la Bueno El actual canciller Está Que es Roberto Álvarez Estuvo El anterior Canciller Que fue Miguel Vargas Maldonado Y está El anterior A él Que fue Navarro Andrés Navarro Después Los siguientes dos Cancilleres Que son Guerrero Pras Y Tolentino Ditt Fallecieron Y así vamos mirando Y en la lista De cancilleres Cuando estaba mirando La galería De cancilleres Digo muchas voces Que estuvieron Ya no están Ya no están La mayoría Ha sido uno de los sectores Todavía hay Dependencias Entonces el ministerio De educación Se encuentra Diez gente Por ahí Ocho gente En la cancillería No tanto Entonces estaba mirando ¿Qué puso Miguel Vargas Maldonado? Él habló de comedimiento Y mira que Miguel Vargas Maldonado Uno no lo ve como alguien Como con mucha Luminosidad De política Sino que alguien Que pasó por el Estado Y que estaba más bien pendiente De sus negocios Y todas esas cosas ¿No? Sin embargo Mira Él ahí habló Y puso su opinión Y dice él Que básicamente Lo puso en su cuenta De Twitter Que hay que tener Que hay que tener Cierto comedimiento Y cierta prudencia Y habla de rol De rol Que en términos comerciales Juega esa frontera Eso Miguel Vargas Maldonado No he visto si Navarro Se ha referido a esto Que Navarro también tiene La posición de jefe de campaña Del candidato del partido De la liberación dominicana Leónel Fernández Que fue presidente De la república Se ha referido ya En más de una ocasión A este tema Y él dice República Dominicana Tiene razón Pero el problema Es la forma Él está cuestionando La forma Está preguntándose Si estas formas Eran necesarias Y si por ejemplo El cierre total Que aquí en la capital No se entiende Lo que es eso Aquí en Santo Domingo Hay mucha gente Que no lo puede entender Porque no vive allá No ha estado ahí Pero es un comercio Cotidiano Usted va Y usted lo ve O sea Ve gente que vende Gente que compra Gente que oferta Ese tipo de cosas Que es lo que en definitiva Le ha dado vida A una frontera Que ha sido olvidada No existen Otros programas sociales No existe más nada Me hablaba una persona De la provincia de Dajabón Dice ¿Cómo se construyeron La mayor parte De las casas buenas Que tenemos en Dajabón? Bueno Familias que se dedicaron A ser comerciantes Y a vender Evidentemente Tienen el desafío De la frontera Que también pasa Por todo tipo de tráfico Corrupción Más que nada La corrupción de los nuestros La corrupción militar Porque cuando usted ve Un vehículo Usted dice Una ambulancia Que va con Cargada de haitianos Irregulares Usted dice ¿Quién los llevó? Bueno Pues lo llevó Por donde entraron No entran por el aire No aparecen como En una obra así Hágase la luz No, no, no Pasando puestos militares Pasando puestos A veces lo atrapan Cuando han pasado Tres puestos Recuerdo el caso Recuerdo el caso Donde hubo Un joven Es decir, que él No sabía Que él no sabía Lo que se movía Entonces uno De los desafíos Es la profesionalización De esta Y digamos Terminar con Las etapas De corrupción Yo debo hacer una pausa Pero antes de hacer la pausa Les comento Hay un documento Voy a mostrar este documento En pantalla Señor director Porque cuando regrese Quisiera leer Porque este documento Ayuda a entender un poco La situación Este documento No lo hice yo Ni lo hizo nadie En particular Este documento Que no sea del estado O gente que no tenga que ver Este documento Lo hizo El ministerio de agricultura Ministerio de medio ambiente El INDRI Es un documento Que habla de ese problema En el río Masacre Cuando comenzó Entonces ilustra un poco Cuál es la situación Cuál es el impacto Y a mí me gustaría Que como es una opinión técnica Yo simplemente me metaría A leerles Como a mí me gustó leerlo Porque es bueno informarse Y esta es la hora también De mirar De escuchar Incluso nos da la oportunidad De conocer nuestros ríos De conocer nuestros recursos naturales Por cierto Que le presten atención A las cuencas Todas las cuencas hidrográficas Del país Tienen problemas Pero en particular Esas cuencas En la zona fronteriza Tienen más Por el tema De los bosques De la tala de árboles Del cambio climático De lo que usted quiera Y nosotros tenemos Todavía cuencas Que están arrojando Un agua insuficiente Para la que se necesita Pero imagínense La de Haití Totalmente desértica Totalmente desértica Y Haití tiene Por ejemplo El río Blanco Que viene desde Haití Que es todo el tiempo seco Y vinieron los dominicanos En la provincia de Independencia Y pusieron casas En lo que debía ser El trayecto del río Y usted recuerda Aquella gran tragedia A mí me tocó cubrirlo Para la prensa escrita En ese momento Estaba en prensa escrita Y eso fue una verdadera tragedia Trajo gente De localidades haitianas De localidades dominicanas A final del día La naturaleza Cuando choca de frente Con los seres humanos Choca con la gente Y no dice Ah, este tiene una nacionalidad O el otro Mata por igual A los pobres de Haití A los pobres de República Dominicana Ese caso De esa tragedia Fue una verdadera señal Entonces Voy a compartirles A ustedes Este informe Brevemente Por eso quise Como que limitar el día A él Hago una pausa En este momento Diciéndoles Que no hay ni que comprar leyes Ni comprar arroz Para guardar Si claro Que debemos comprarlo Pero lo que necesitemos Que nadie va a la guerra Por lo menos es lo que el presidente Está diciendo Él dijo Señores, miren Estaba tranquilo Todo No se preocupen De él lo tuve que decir anoche Señores, todo está tranquilo Porque había un Un reperpero Como un sentimiento En la gente De que era La lucha era inminente Porque bueno Entonces vieron los guardias Los militares Los aviones Y la cosa Y el cierre Y tal Y todo ese Reperpero La gente dijo Ah, no, no, no Espérate Y entonces estaban nerviosas Porque la gente ve los signos Y le dice ¿Qué es lo que va a pasar? Es guerra ¿Qué vamos? No, pues no El presidente dijo Que no Que tranquilo Que todo está quieto Vamos a la pausa Regresamos de una vez ¡Gracias! ¡Gracias!